Desde la región de Cajamarca nos trae la danza de los chuques o la danza de los pájaros. Recibimos entonces en el escenario a la Facultad de Ciencias Físicas. La Facultad de Ciencias Físicas La Facultad de Ciencias Físicas La Facultad de Ciencias Físicas La Facultad de Ciencias La Facultad de Ciencias Físicas 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 La Facultad de Ciencias Físicas